Han llegado las fotos. Quieren que elijan las que más le gusten para el catálogo. Déjalas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué una noche? Ahora me estás amenazando. Tengo otros planes para esta noche. ¿Qué es lo que no entiendes? Espera, habla con la persona responsable. A ver si te lo explica mejor. Habla, dile algo. ¿Y qué le digo? Yo te voy diciéndolo. Vamos. Habla. No puedo hacerlo. Se me ha pegado y no puedo deshacerme de ella. ¿Hola? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Ella es mi novia. La novia del señor Sarsimash. No me llames, señor. Soy la novia de Doruk. Vamos, tú siguientes. Estamos saliendo. Bueno. No es lo que parece. Déjame que... Déjame que te explique. El señor... No, Doruk tiene otros planes esta noche. Pero si no, me estás dejando hablar. No deja hablar. Esto es demasiado. Te ha dicho que no está disponible. ¿Por qué sigues presionándole? ¿Pero serás? Deberías escuchar a la otra persona. Eres una mujer. Deberías saber cuál es tu lugar. Muy bien, Tito. ¿Cómo? Es diferente. Nos prometimos. Un anillo. Comprometidos. Comprometidos. Vamos a casarnos. No vuelvas a llamarle. ¿Qué te ha dicho? Me ha insultado. Me has salvado. Te lo agradezco. Estoy en deuda contigo. De nada. Esa chica debería tener un poquito más de vergüenza. De nada. Te lo agradezco. En... De nada. De nada. ¿Se puede? Vale, entraré. ¿A qué debemos el honor de verte por sarte? Tengo un puesto en la compañía de papá. Alguna vez tengo que aparecer. Me alegra que lo recuerdes. Veo que no estás de buen humor. Y tú te lo pasas muy bien con las empleadas. ¿Con quién? ¿Con Zuna, dices? Ella prefiere que la llamen Hayat. ¿Aún no habéis llegado a eso? Oye, ¿no te habrás puesto celoso? Claro que no. Tu vida privada no me interesa. Pero no está bien que intimes con las empleadas. No hay nada entre nosotros. No te oculto nada. A diferencia de ti. Yo no te oculto nada. ¿Por qué dices eso? Me he enterado por terceras personas de tu plan para convertir sarte en un concepto de marca. Si hubieras asistido a la reunión, te habrías enterado. Déjalo, no me importa. No te juzgo, siento curiosidad. Bueno, me marzo. He quedado con papá. Muy bien. Nos vemos. Ah, Doruk. Solo por curiosidad. ¿Quién te ha contado lo del proyecto? No lo sabe ni papá. Un pajarito. Un pajarito. No te juzgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.